Vamos a dar un informe también general del avance de la pensión para personas con discapacidad. Gracias. Adelante. Bueno, como ustedes saben, hubo una reforma a la Constitución, al artículo cuarto, que le da el derecho a obtener una pensión por parte del gobierno a todos los niños y niñas prioritariamente y también es universal para quienes viven en zonas indígenas o pertenecen al pueblo afromexicano. Adelante. Un millón trescientos dos mil quinientas sesenta personas con discapacidad ya reciben su pensión en todo el país. Este año estamos invirtiendo 26 mil quinientos setenta y siete millones de pesos para esta pensión. Adelante. Los estados que ya han firmado el convenio de universalidad, como ya lo explicó el presidente, donde el gobierno estatal pone el 50 por ciento de los recursos que hacían falta para hacer universal esta pensión de 30 a 64 años. También Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y en este año ya hemos firmado con Hidalgo el Estado de México, Morelos de manera parcial, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Son quienes los gobiernos estatales ya firmaron y ya la pensión se está entregando de manera universal. En el caso del Estado de México está sucediendo el registro todo este mes de octubre. Adelante. Respecto al programa de rehabilitación, que consiste en otorgar terapias gratuitas a las niñas y los niños con discapacidad a través de la Fundación Teletón, estamos ya beneficiando a 26 mil 696 niñas y niños con discapacidad y al final del año estaremos llegando casi a 30 mil con los dos centros que se van a aperturar. Se han otorgado un millón 477 mil terapias de rehabilitación y de inclusión para estas familias.